Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. Bayer Leverkusen. Cuando y donde ver este partido internacional. El Bayer Leverkusen visita a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio 10 este martes 17 de mayo para jugar un partido amistoso en el marco de los festejos de los 100 años de la marca farmacéutica en México. El partido está programado a las 8 horas y podrás verlo a través de TUDN, Canal 9 y VIX. Los Diablos Rojos del Toluca fueron los elegidos para esta celebración, una escuadra tradicional que desde que obtuvo su ascenso a la máxima categoría de la liga mexicana en 1953 se ha mantenido en la primera división. El juego se desarrollará a 2.660 metros sobre el nivel del mar, altitud a la que se encuentra él. Estadio Nemesio 10 de Toluca, ubicado a poco más de 70 kilómetros al poniente de la capital. Un partido que será la despedida de muchos jugadores del actual plantel, los cuales no rindieron en el presente torneo y tendrán que salir del cuadro. Este encuentro pondrá a prueba el cuadro escarlata, ya que el Bayern Leverkusen está en el top 3 de los mejores equipos de la Bundesliga en Alemania. Recuerda que todavía puedes comprar tus boletos en taquilla, en un horario de 10 a 6 horas, en caso de que tengas tu abono a este partido bien incluido en él.